Filtran fotografías donde se ve al expresidente de la república Hipólito Mejía estar reunido con dirigentes políticos del partido de la liberación dominicana, lo cual ha hecho sonar las alarmas y saltar los rumores de que Mejía esté ponderando una posible alianza con el partido morado. Pero ¿será esto cierto? Entérate a continuación en el canal que te mantiene informado con las últimas noticias más importantes del país. Señores, aunque no han trascendido los detalles y se ha mantenido bajo perfil, el expresidente Hipólito Mejía sostuvo recientemente un encuentro con dirigentes del opositor partido de la liberación dominicana PLD y actores de la comunicación y conforme a fotografías compartidas a través de las redes sociales por el diputado peledeísta Víctor Manuel Fadul y el antiguo dirigente reformista Claudio de los Santos, se trató de un encuentro de amigos. La reunión se habría llevado a cabo el día primero de mayo entre Mejía y los dirigentes peledeístas y exministros, Francisco Javier García de Turismo, Monchi Fadul de Interior y Policía, Rubén Paulino Sem del Ministerio de Defensa, así como el diputado Víctor Manuel Fadul, el estratega Jorge Lenderborg, el comunicador Daniel Cántara, entre otros. Pero ¿será cierto de que Hipólito Mejía estaría ponderando la posibilidad de unirse al partido que durante tantos años le ha llevado la contraria al partido que pertenece específicamente el PRM? Antes de responder recuerda que puedes apoyarnos regalándonos un super gracias en este botoncito que está aquí debajo y de esa manera además de apoyarnos como canal independiente te enviaremos un saludo en nuestro próximo video. Muchísimas gracias. Sobre el encuentro se pronunció este lunes Danilo Díaz, miembro del Comité Político del PLD, quien descartó cualquier acercamiento con el Partido Revolucionario Moderno y atribuyó a rumores que tratan de impactar internamente en el PLD el supuesto acercamiento con el PRM y del encuentro se ha especulado que se trata de una alegada negociación en busca de un supuesto apoyo del PLD a la reforma constitucional que plantea el gobierno del PRM a cambio de habilitar al expresidente Danilo Medina. Son rumores que tratan de impactar negativamente en el partido, pero el primero que se opone es el presidente Medina a esa parte, que no le interesa un nuevo periodo porque entiende que dos periodos son suficientes y no tiene en su agenda aspirar. Así lo precisó Díaz en el programa Matinal 5, según una nota de prensa del mismo partido. El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, dijo que el gobierno no ha dado pie con bola con la criminalidad y la delincuencia, por lo que entiende que las medidas que ha propuesto lo llevaría a cabo en un año en un gobierno suyo de ser electo presidente. El gran error del gobierno es que tomó decisiones. Uno, una auditoría de la Cámara de Cuentas y dos, un fideicomiso. Eso no es lo que requiere, indicó Brito. Eso es muy lamentable porque ellos no saben lo que tienen que hacer. A su vez, el dirigente político dijo que el gran problema de la Policía Nacional radica en su efectiva en la ética y propuso la creación de una nueva policía debido al aumento sostenido del crimen y la delincuencia y el fallecimiento de jóvenes provocadas por los abusos policiales dentro de los cuarteles, incautaciones indiscriminadas de motocicletas agentes de trabajo, redadas sin justificación o causas probables. Como presidente, construiré esa policía nueva, iniciando por la policía investigativa, reclutar a los mejores hombres y mujeres dentro de la policía y del ministerio de defensa que quieran ser parte de este cuerpo, igual profesionales de diferentes áreas, todos, sencillamente todos deben ser egresados de las universidades y de las principales academias militares, expresó Domínguez Brito. El aspirante a la candidatura presidencial consideró además que la impunidad, ante tantos casos sin resolver de homicidios y de robos, ha creado la desconfianza de la población hasta para poner una querella cuando le sustraen algún bien y a su vez entiende que como consecuencia de esto no hay otra solución que empezar de nuevo, empezar desde cero, de crear una nueva policía que sea efectiva contra el crimen, honesta, preparada y orgullosa de ser parte del cuerpo del orden que merece la República Dominicana. En primer lugar, iniciando por la policía investigativa, reclutar a los mejores hombres y mujeres dentro de la policía y del ministerio de defensa que quieran ser parte de este cuerpo, igual profesionales de diferentes áreas, todos, sencillamente todos deben ser egresados de las universidades y de las principales academias militares. En segundo lugar, deberán ser sometidos al polígrafo de forma constante a fin de evitar la deshonestidad en las actuaciones. En tercer lugar, serán sometidos a un proceso de capacitación intensiva y constante que les permita estar al día en el uso de la tecnología, en la psicología y en las técnicas de interrogación a fin de ser más eficaces en el descubrimiento de las acciones criminales y en el levantamiento de las pruebas necesarias para las condena ante los tribunales de la República Dominicana. Y en cuarto lugar, Francisco afirmó que creará un sistema de evaluación de desempeño que registre las actuaciones de cada uno de los miembros de la policía, su eficacia y sobre todo que no exista impunidad, que cada uno de los crímenes sea resuelto y si no son resueltos, que se identifique el porqué. Aquí en Informe General siempre estamos dispuestos a llevarte día tras día las mejores informaciones de nuestro país. Y como sabemos que el tiempo es muy importante para ti y necesitas mantenerte informado, es por eso que buscamos las noticias más importantes del día para llevártelas directo a tu dispositivo electrónico. Así que te pedimos que te suscribas al canal y formes parte de esta gran familia que casi alcanza los 100.000 suscriptores. Muchísimas gracias. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.